¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nicolcita? Como nunca, la cebolla me está haciendo llorar, oiga. Esa cebolla, hay que darle palo. A mí me dice que no, eso no me gusta, porque usted quería llorar. Usted parece que su fin de semana fue malo. Escúcheme, Nicolcita, ¿usted quiere un tiempo para llorar a solas? Sí. No lo puedo. Le voy a decir la receta y le voy a ir a llorarle. ¿Usted se anima a decirnos la receta llorando? A ver, dígala llorando. No, dígala. ¿Usted sabe que ese lado tierno que usted tiene ahorita en el face se está invadiendo? ¿Sabe qué? No, porque la comida absorbe todo lo que uno siente. O sea, que voy a tratar de ponerle mi mejor... Bueno, la receta del día de hoy, seguimos con las recetas navideñas. O sea, que tiene que ver esto con un acompañamiento para alguna carne que ustedes hagan. Quizás lo puedan acompañar también solo con alguna ensalada. Está súper rica, es berenjenas al horno. Veamos la receta. Para las berenjenas rellenas al horno, vamos a dar berenjenas redondas, cebolla, tomates, aceite, perejil, sal, pimienta y un poquito de ajo. O sea que ya yo me he puesto manos a la obra, chicos. Voy a seguir también cocinando y voy a dejar de llorar, les prometo. Mientras vamos con una suerte, mi querido Frank. ¿Sabe qué? No tiene... Pura Vida presenta El Sector Cocina. Así es, señores, más que contentos de tener una invitada de lujo el día de hoy. Las Pinky se reúnen, solo falta Sandrita, Marcelita. Qué lindo, perfecto. Además que las vi saltando como niñas, sí, señor. O sea, estábamos en una pijamada, ¿no? Claro, pero aparte de cinco personas, pues existen todo, ¿no? Y además de que nuestra invitada especial vino no solamente a aceptar el reto, sino que también a aprender un poquito de cocina, porque Nicole nos va a enseñar. Le estabas diciendo del paso, ¿qué paso ha hablado? A ver, desde que ella la receta, lo que pasa es que yo estaba diciendo a Jennifer, que cuando ella vino la primera vez, me enseñó un paso, ya que era con rodillas, sí, que se movía súper, y yo le dije, he estado practicando, pero no me sabe. A ver, que le enseñe. Y los chicos acá me han dicho, se tienen que dejar guiar con la rodilla, ¿ya? La rodilla primero, entra, y cuando sale la rodilla, lo demás sigue. A ver, a ver, a ver, ahí va. Dos, tres. Ahí está, ese es el paso que tiene que hacerlo. Nos armamos de valor. Comiendo ya. A ver, a comer, a comer. Ya. Bien, bueno, estas son berenjenas rellenas, que son recetas navideñas que vamos a tener hasta finales de este mes, y esto vamos a acompañar nosotros con alguna carnecita. Lo que consta de esto es que ustedes van a tener la berenjena, la van a cortar por la mitad y le van a sacar toda la parte de adentro. Una vez que tengan eso, van a ponerle un poquito de salsa de tomate y le van a poner rodajas de tomate, ¿ya? Lo van a dejar reposando un poquito en eso, mientras ustedes van a ir salteando igual rodajas de su boya con un poco de ajo y perejil, a eso le van a poner un poco de azúcar, un poquito de sal y pimienta y lo van a agregar también. A rellenar, digamos. Lo vamos a rellenar. Lo va a hacer como una berenjena vegetariana. Ya. Ya. Ahora. Se puede hacer de carne también. Se puede hacer de carne. A eso ya lo pueden acompañar, por ejemplo, con arroz o alguna otra cosa. A esto lo pueden acompañar con alguna proteína. Ya. ¿Esto es solamente vegetal? Esto es solamente vegetales, ¿ya? Bien light. Entonces, a veces que tengan esto, le van a poner el queso, un poquito de aceite de oliva por arriba y lo van a meter al horno durante unos 10 a 15 minutos. ¿A un poquito? Sí, es relativamente poco porque ustedes están sacando todo lo que es la berenjena y eso se va a cocinar súper rápido con la salsa de tomate igual. ¡Qué rico! Alimentación saludable entonces para Jennifer. ¿Ya se armó de valor? Ay, ya les digo que yo soy más dura que la palabra misma. No, no se tiene que armar de valor. Aquí nosotros vamos a poner acá para que cuando Jennifer Salina nos dé, le demos el premio a la paciencia. Vamos a poner por aquí. O sea que. Listo, facilísimo. Facilísimo. Ahora vamos a lo complicado. Vamos a lo complicado. A ver, vámonos, pero por algún lado me dijo una vez aquí que me agarré, ¿se acuerda? Ah, que nos agarré. De ahí de la cocina. De aquí, así. Bueno, yo las voy a supervisar. Bueno, la cosa es que todo va, el ritmo también con la expresión facial, así que tiene que ser todo. Oye, no se puede, tampoco. Se puede, se puede. Las Pinky, las Pinky tienen que poder todo. Que se de primero porque yo no sé el paso. A ver, otra vez. No, yo lo voy a... Ya, tienen que aprender el paso. O sea, lo más trae bien. Ya, ¿estás listas? Ya. Señores, una sesión. Dos, uno. De baile. La cara, la cara, la cara, la cara, la cara. Dale, dale, dale. Rosadito, la cara. No se olviden de la expresión. Ahora la otra pierna. A ver, bien. A ver, bien. A ver, bien. Señores, gracias, chicas. Gracias, gracias. Muchas gracias. Cerramos el segmento.